Te estoy espeando por el ojo de la llave, a ver si tiras mi retrato a la basura. Hace algún tiempo que me vengo imaginando, que ya te importan un comino mis ternuras. Dime de plano si en verdad ya no me quieres, para alargarme con mis chivas a otra parte. En estos casos hay que hablar sinceramente, o di de plano si no más vine a estorbarte. Música Cuando me miras de reojo me doy cuenta, que estás cansada del amor que te he ofrecido. Yo no te pido que me quieras a la fuerza, si ya no quieres mi cariño no te obligo. Música Te doy las gracias por el tiempo en que me amaste, por mi ya puedes encontrar otra querencia. Música 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 Música